La noticia que ha llamado la atención es la expulsión del arquero de Ayacucho, Hexa Rosales. La noticia que ha llamado la atención es la expulsión del arquero de Ayacucho, Hexa Rosales. La noticia que ha llamado la atención es la expulsión del arquero de Ayacucho, Hexa Rosales. La noticia que ha llamado el arquero de Ayacucho, Hexa Rosales. La noticia que ha llamado la atención es la expulsión del arquero de Ayacucho, Hexa Rosales. La noticia que ha llamado la atención es la expulsión del arquero de Ayacucho, Hexa Rosales. La noticia que ha llamado la atención es la expulsión del arquero de Ayacucho, Hexa Rosales. ¡Gracias!